Las grandes compañías internacionales, ya sea de restaurantes de comida rápida o de accesorios de moda, se encuentran en ese lugar tan alto por varios motivos, y uno de ellos es porque han sabido innovar y constantemente atraer al nuevo público con sus ideas. Por ejemplo, una de las cosas que hizo tan conocido a McDonald's en todo el mundo fue la creación de su famosa cajita feliz, que hizo que millones de niños en todas partes quieran la suya. No es ningún secreto que en el Día de los Inocentes todos corramos el peligro de caer en una broma muy ingeniosa, a menudo hecha por nuestros seres más cercanos, pero al parecer ahora ni siquiera podemos confiar en las publicidades y productos que se venden, ya que resultan ser cosas tan innovadoras que terminan llamando nuestra atención, pero acaban siendo una simple broma. En este top te mostraré los productos más ingeniosos creados por marcas famosas, pero que lamentablemente nunca llegaron a estar a la venta, por más que miles de personas quieran uno. Caja de pizza comestible. Domino's Pizza, la empresa estadounidense de restaurantes de comida rápida, anunció con una imagen una supuesta primicia mundial en innovación, a la que llamaron caja snack, especial para aquellas personas que no pueden aguantar el hambre o que la pizza no les fue suficiente. Muchos habrían querido creer que esto era cierto, pero al igual que en los demás casos, solo se trataba de una broma. Al parecer, el Día de los Inocentes hace que todas las empresas propongan cosas que muchas personas desean, solo para luego terminar quebrando sus ilusiones. Aún así, esta caja no deja de ser una gran idea, por lo que no hay que descartar que algún restaurante decida hacerlo realidad. Pasta de dientes con sabor a hamburguesa. ¿Quién dice que la pasta de dientes siempre tiene que tener el aburrido sabor mentolado? Seguramente esa fue la pregunta que movió a Burger King a realizar un extraño comercial de pasta dental con sabor a su hamburguesa Whopper, prometiendo que la experiencia de lavarse los dientes sería tan sabrosa como la comida en la que se inspira. De hecho, para ser el momento más memorable, recomendaban enjuagar la boca con un vaso de refresco que también puedes conseguir en su local. ¿Y si era usando un popote, mejor? Afortunadamente, esta era solamente una broma hecha por los locales de Burger King en Francia, ya que si hubiese existido, seguramente habría muchos casos de intoxicación por gente que termina comiéndose la pasta de dientes en unas pocas horas. Coca-Cola de aguacate. Hay que admitir que Coca-Cola es una empresa muy innovadora con sus productos, ya que ha presentado más de 20 sabores diferentes, pero una bebida con sabor a aguacate quizás es demasiado. ¿Qué clase de sabor podría tener eso? Seguramente no muy dulce, y como si fuera poco, la compañía lo posteó con una frase que afirmaba que era el sueño hecho realidad de muchos consumidores. Sin embargo, ante las preguntas de los seguidores en Twitter, que cuestionaron si era una broma del Día de los Inocentes, la cuenta oficial confesó que sí. Por lo visto, la idea no era tan mala, ya que hubo un par de usuarios que realmente estaban interesados en probarla, por lo que ahora tendremos que vivir con la duda de saber qué sabor tendría si existiese. Superdonas para sostener vasos. La empresa Dunkin', especializada en la venta de donas en Estados Unidos, afirmó haber encontrado la solución para las manos ocupadas cuando no alcanzan para la comida y el café. Las Superdonas. Estas fueron lanzadas con un spot publicitario en donde se preguntaban, ¿por qué tenemos que vivir una vida tan dividida? Presentamos las Superdonas, el primer soporte comestible para tu café. También promocionaban una versión para comer con amigos, en donde cuatro donas venían pegadas en los bordes y se podían dividir. En el comercial afirmaban que no tenían precio, y por supuesto, ya que solo se trataba de una broma por parte de la compañía. Hay que admitir que es un poco decepcionante, ya que el invento se veía bastante práctico y apetitoso. ¿Quién no quiere comerse una dona de ese tamaño? Bodas para mascotas. Casarse no es nada sencillo, y mucho menos para especies que ni siquiera saben hablar. Por eso la empresa Petco, especializada en la venta de comida y accesorios para mascotas, decidió expandir su negocio brindando un servicio de organización de bodas caninas, dejando a más de uno con la boca abierta. ¿Alguna vez has pensado en organizarle un casamiento a alguna de tus mascotas? En ese sentido, se ofrecía todo para ese día tan especial. Planificación del evento por expertos en animales, accesorios para los invitados, sesión de maquillaje y hasta tratamientos faciales. También se los entrenaría para que se comporten durante la ceremonia. Con esta oferta tan interesante, quizás hubieran tenido muchos interesados, si no se tratase de una broma del Día de los Inocentes. Zapatos para hacer selfies. No importa a qué lugar vayas, siempre estarás listo para la cámara, decía el eslogan del supuesto producto comercial de zapatos para selfies. Con un video, demostraron el diseño funcional de este calzado, que tenía una abertura cuadrada en la punta que permitía introducir el teléfono y al levantar la pierna, se podía tomar una foto. Esto era muy ingenioso, pero seguramente sería un producto para los pocos que tengan la suficiente elasticidad para levantar la pierna a una altura tan elevada y junto con eso sonreír sin poner una cara de dolor. Obviamente no faltaron mentes curiosas que expresaron que si este producto realmente existiese y no se tratase de una broma, su precio sería de 200 dólares. Variedad de tamaños en Starbucks. La compañía mundialmente famosa por su café decidió jugarles una broma a sus clientes, inventando dos nuevos tamaños en sus vasos. Uno súper pequeño, que si existiera apenas nos permitiría tomar un sorbo de la bebida, y uno gigante que podría tener demasiada cafeína, incluso para una persona adulta, además de que probablemente no te lo puedas terminar antes de que se enfríe. Esta vez los usuarios de internet se dieron cuenta rápidamente del engaño, apreciando el buen humor de la marca. Si de verdad hubiese existido, seguramente más de una persona se hubiese comprado el vaso gigante, al menos para beberlo con amigos. Diccionario Klingon de Rosetta Stone. Cuando Rosetta Stone, un programa dedicado especialmente a aprender diferentes idiomas, anunció que lanzaría para el público un diccionario de Klingon más de un fanático del viaje a las estrellas, habría estado dispuesto a comprarlo con placer, ya que es un lenguaje ficticio que solamente se utiliza en esa saga de películas que comenzó en el año 1966. De ser cierto, seguramente habría sido aprendido por tantos fanáticos que podrían comunicarse entre ellos hablando Klingon, y ninguno de nosotros nos enteraríamos qué es lo que están diciendo. Pero lamentablemente el diccionario nunca existió, por lo que muchas personas quedaron decepcionadas al enterarse que se trataba de una simple broma. Cheesecake de nachos. Es imposible negar que el cheesecake es algo delicioso, y los nachos también, pero ¿qué pasa si mezclamos las dos cosas en una? Seguramente muchas personas se negarían a probarlo. Lo interesante de este caso es que a la hora de describir un producto falso, lo hicieron tan bien que hasta parecía delicioso. Presentamos el nacho cheesecake, una fiesta de sabores dulces y salados para tu boca, servido con salsa, guacamole y crujientes chips de tortilla que te dejarán con ganas de pedir otro. Esto seguramente le dio hambre a más de uno, y tal vez con mucha agua para beber, sea una mezcla picante y dulce que muchas personas quisieran probar. Papas fritas individuales. Así como existen los fanáticos de las golosinas que se aseguran de probar cada caramelo o goma de mascar que salga al mercado, también pueden existir personas dispuestas a comprar una sola papa frita, ¿no? Con un envoltorio similar al de un dulce y la presentación tan formal que se le hizo al producto, habría sido muy difícil no caer en el engaño del comercial. Esto fue una broma de Burger King para el Día de los Inocentes. Pero si no fuera por el hecho de que era una idea demasiado alocada para ser cierta, probablemente más de una persona se lo hubiese creído. Además, comerlas frías quizás no es tan agradable como cuando están recién preparadas, y si somos honestos, son tan adictivas que nadie puede comerse solo una. Como has podido ver a lo largo de este video, las marcas más famosas del mundo están en ese lugar por ser grandes innovadoras y siempre proponer algo diferente, creando productos tan ingeniosos que aunque terminen siendo una simple broma del Día de los Inocentes, seguramente más de uno que conoces se terminaría comprándolo. Si el video te gustó, házmelo saber en la caja de comentarios. ¡Gracias!